Esta empresa ha tenido un alza de precios muy rápida y muy grande. En julio del 2016 el precio estaba a $4.72, $4.80, $4.90 inclusive. Después para abril del 2017 bajó entre $0.80 y $0.90. Para octubre del 2017 subió a $6. Para enero del 2018 había alcanzado $7. Ahora ustedes pueden ver cómo ha subido el precio. El último día que cerró el mercado su precio estuvo a $24. Esta es una empresa que sus acciones están subiendo. Ha alcanzado arriba de $30. Pienso que existen las probabilidades que continúe subiendo. En esta empresa se puede invertir en day trading. Y se pueden ganar entre $50 a $1.50 por acción en una compra y venta muy rápida. También esta empresa se podría invertir a largo plazo. Porque pienso que sus acciones continuarán subiendo. Esta es una de las empresas que he estado viendo últimamente. Que pienso que sería una buena oportunidad de inversión. O una inversión a corto o largo plazo. En mi curso de inversión los invito a que vean esta empresa. Y otras empresas que ustedes pueden invertir. A corto, mediano y largo plazo. Mi nombre es René Pineda. Les deseo lo mejor.